¿Qué es la Junta de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Junta de la Provincia de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Junta de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Junta de la Provincia de la Provincia? ¿Qué es la Junta de la Provincia de la Provincia de la Provincia de la Provincia? Ciclajú ha sido de muchísimos años. Conocí a los compañeros de Ciclajú, a Eduardo Fernández Oboa y a Olga Pueblo y a tantos compañeros de acá de Viernes, del Valle, de Bariloche. Hemos compartido fiestas, triunfos y también algún garrotazo allá por el 95. Compartíamos cuando el grupo Bora desalojaba a los trabajadores como delincuentes porque hacía como cinco meses que no cobraban el suelo. Y después hemos estado con los compañeros judiciales en la lucha para que reconozcan los derechos a discutir las paritarias. O sea, hemos construido afectos, vínculos, confianza. Y por eso, en lo personal, quiero agradecerles esta nueva etapa que en la que lo transitan. Pero sobre todo, lo primero que quiero decir es que quiero saludar este episodio de que con Matías y con los compañeros estemos compartiendo una actividad unitaria. las distintas organizaciones que comenzamos hace unos ya más de 20 años la construcción de la central, más allá de los matices, más allá de los posicionamientos, todos valiosos, todos respetables, seamos capaces de ir construyendo unidad de acción para enfrentar las distintas circunstancias que nos toca enfrentar ayer y ahora y hoy en esta etapa de políticas neoliberales a las cuales el gobierno de turno se promueve en esta etapa. Y es en ese marco. Así que yo saludo este episodio. Se precisa unidad. Se precisa mucha unidad para en serio ganar la tasa. sectorialmente ganamos, crecemos, pero ellos siguen avanzando en derechos nuestros. Hoy se avanza en el mundo y en la Argentina y Matías va a desarrollar el tema. Hay dos grandes ejes. La reforma, la caída de la garantía de los derechos laborales, de los convenios. Primero tienen que ganar las elecciones para que vengan los capitales. Ahora, pueden ganar las elecciones, pero ahora hay que bajar los derechos de los convenios de trabajo, la relación de trabajo, porque así los capitales con estos derechos que tenemos los trabajadores no van a venir. Es un discurso miserable. Pero es un discurso que hasta termina siendo votado muchas veces por los mismos trabajadores. Entonces, el debate entre nosotros es muy importante. La unidad es fundamental para enfrentar al enemigo, para enfrentar a los adversarios y para también construir confianza, para dar la pelea junto, iniciativas que se vienen. La armonización de la seguridad social. O sea, cuando dicen armonizar la seguridad social, significa rebajar los derechos, aumentar la edad y equiparar para abajo. Porque esas son las políticas del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Tengo que reconocer que no son solamente acá, es un modelo para el mundo. Y en muchos ámbitos, la verdad que, así como acá hay un sindicato que pelea y que el gobierno de todos los enfrenta, les niega legalidad, los ningunea, los trata de volver invisibles, cuando ya se vuelve insoportable, la presión, la organización, la confrontación, los mete presos como delincuentes. En el caso del compañero Real, con 20. Así, se instaló la dictadura militar. La dictadura militar no vino a derrotar organizaciones armadas. Vino a, a través del terror, a disciplinar a nuestro pueblo, a desaparecer a miles de compañeros, detener a miles de compañeros, despedir a miles de compañeros, para aplicar un modelo económico que le devolviera las cuotas de ganancia que las luchas de los años 60, 70, habían logrado conquistas, habíamos logrado conquistas importantes. Los trabajadores judiciales, el mejor nivel salarial, el mejor nivel salarial de toda nuestra historia lo tuvimos en el año 1975, que teníamos un sistema de porcentualidad, con el enganche y todo. Después lo recuperamos, pero nunca fue como en el año 65. Y así pasaba con otros hábitos de la lucha sindical. Casi la riqueza que se generaba en la Argentina, el 52% iba para los empresarios y el 48% iba para los trabajadores. Casi un, como se dice, el 50-50. Eso era insoportable para el grupo económico. Y por eso vino la dictadura, vino Martín a Dios, aplicó las medidas, pero para eso disciplinar a nuestro pueblo deteniendo. El 80%, 78% de los desaparecidos son parte, integrantes de la clase de trabajadores. Delegados, comisiones internas, militantes de las distintas fábricas, el resto estudiantes, y alguna parte de la dirigencia política. Pero atacar a la clase trabajadora, a sus hijos y meter el terror para disciplinar a nuestro pueblo. Han pasado muchos años, pero las prácticas, aunque estamos en una democracia formal, meter miedo, miedo a perder el trabajo, a perder el trabajo. a la desocupación, entonces tenés que aceptar, retroceder en las condiciones de trabajo. Miedo a que si salís a la calle te repriman como los otros días pasaban a los trabajadores de Tensico, porque los trabajadores te pueden ubicar de izquierda, tronquita, locos, como los mapuches, subversivos, guerrilleros, chilenos, no sé, bueno, todos sabemos las cosas que te dicen para lograr aislar. lo concreto es que a los trabajadores de Tensico de golpe, de golpe no, la empresa decidió concentrar su producción en Manoel Plata y cerrar la fábrica de la zona norte de Buenos Aires. Y a los que no querían irse a Manoel Plata o no era necesario que se fuera todo, los despedieron y se acabó la situación. Cientos de trabajadores despedidos. Los trabajadores reclaman y lo anestoso va a los organismos de seguridad de los bebés. Esto ha pasado y sigue pasando y es lo que va a hacer referencia el compañero que viene dando una pelea desde la asociación de trabajadores del Estado con un equipo de abogados extraordinarios. Pero yo quiero decir que esa pelea por el disciplinamiento también va hacia nuestro pueblo en su conjunto y especialmente hacia los pibes y a los adolescentes. Los pibes con una capuchita, con un gorrito parado en una esquina son peligrosos. Entonces en la provincia de Buenos Aires de cada 10 detenciones que hace la policía nueve no tienen orden de juez. Nueve. Después inventan una causa, después salen la mayoría inocentes, pero van a parar a las comisarías. En las comisarías hoy de la provincia de Buenos Aires hay 3.000 pibes, hay 3.000 personas detenidas. está prohibido que hayas detenidas en la provincia de Buenos Aires. Hay 3.000. Ahora hay solamente 1.000 camastros. O sea que hay 2.000 que duermen en el piso, duermen en condiciones de cerrar hasta duermen en los autos de los policías que no saben hacer la recorrida y los hacen dormir en el auto. Es un proceso de degradación a los más jóvenes que empiezan la comisaría y cuando se rebelan o gritan o piden un derecho terminan haciendo un enfrentamiento y como hace pocos meses en pergamino prenden fuego a un colchón cierran las puertas las rejas y mueren 7 chicos alguno de ellos estaba detenido por un descubrimiento 7 la policía en el patio de la comisaría impedía que se abriera las puertas no llamó a los bomberos no utilizó el mandafuego y lo dejó morir mientras los chicos de adentro mandaban un mensaje a la familia diciendo nos van a matar nos estamos quemando eso está sucediendo hoy en muchas comisarías y si vamos a las cárceles hay un plan sistemático de degradación de degradación y de tortura todas estas cosas que yo digo las llevo adelante las llevamos adelante porque yo entero de la comisión de la provincia de Buenos Aires que preside Don Juan Pérez Esquivel que compartimos con una cantidad de compañeros fantásticos y ayer hicimos la presentación en la plata del informe de 2016 el año pasado las nuevas autoridades de la provincia de Buenos Aires estuvieron casi todas cuando hicimos el informe de la gestión anterior ayer no fue ninguno pero no es nada porque estamos acostumbrados a estas situaciones quiero decir que hay una es un plan sistemático de degradar y de funcionar de una manera casi como asociación ilícita de servicio penitenciario y de la policía creo que las cárceles de Río son similares el hacinamiento de las condiciones acá recién me decía el compañero la administra la policía ni siquiera hay un personal especializado en el tema ni un personal civil que podría tener una cantidad de trabajo no la policía o sea que hay un ciclo más más cerrado para manejar todo el proceso de los negocios que hay internos en el proceso quiero decir ese modelo de la dictadura para disciplinar porque no había condiciones no tenía los grupos económicos más condiciones supuestamente de ellos siquiera desaparecer a miles de compañeros meter el terror hoy es ante la falta de la perspectiva de futuro de generaciones enteras de pibes que no encuentran un trabajo digno que si van trabajan en forma precaria trabajan en forma explotados en muchos ámbitos si consiguen un trabajo el tema es meter miedo y reprimir de esta forma concreta y además mandar mensajes de lo que le va a pasar si protesta un compañero de larga militancia en la pata Walter Doctor fue testigo en el caso de Chicolá en el mismo día que Julio López señalaba a Chicolá había declarado Walter Doctor él tiene un control una policía en la puerta de la casa desde ese momento hace 10 días atrás 15 días atrás a las 6 y media de la mañana le patearon la puerta entraron los ladrones las policías la puerta le robaron las pequeñas pocas cosas que tienen y se retiraron y los policías nunca vieron un episodio hace 4 o 5 días atrás Adolfo Pérez estudió el presidente de la comisión sabiendo de nuestra presencia de nuestro informe y de la contundencia del informe que presentábamos hacíamos público o de que a las 24 horas por pedido de la familia de Santiago Maldonado nos estábamos presentando en la familia de Santiago Maldonado desde el 5 de mayo en la provincia de Buenos Aires nos estábamos presentando o porque a Adolfo con algunos otros compañeros de la comisión estuvieron en Malvinas y denunciaron que parte de los que están enterrados como NN no le dicen NN a algunos sectores es un soldado argentino solo conocido por Dios no, no se sabe perfectamente como hay que determinar la familia quiere saber quienes están ahí bueno hay una política para volver invisible algunas cuestiones porque en Malvinas hubo torturas hubo golpizas brutales por distintas circunstancias entonces detuvieron al nieto lo agarraron en la puerta de la casa estaba solo en la casa lo metieron adentro y podían haber robado todo no los ladrones se quedaron esperándolo Adolfo y han esperado como 40 minutos los ladrones adentro con el nieto atado hasta que entró Adolfo con la señora y los agarraron a los dos le robaron las medallas que le habían entregado le robaron algo de dinero le revisaron los pasaportes muy prolifamente vestidos muy formales le revisaron los pasaportes se los tiraron en el piso los pasaportes y se fueron a las 48 horas estos personajes fueron identificados en el auto con que había ido estaba en la puerta de la casa en Grazategui esto había sido el San Isidro y quizá dentro de un poco tiempo ya no se hable más de caso de tener libertad pero generaron un hecho de trascendencia nacional y mundial que es una forma de meter miedo si Adolfo Pérez escribió si a este pasa tal cosa ¿qué me puede pasar a mí? que no tengo que lo que me pasa a mí no va a tener la repercusión y las posibilidades de la respuesta a la sociedad van metiendo ese temor entonces ¿cuál te adopto? Adolfo yo tengo una cantidad de casos la policía fuera del servicio asesina a un pibe de 14 años en Quilmes el 31 de julio el 17 de julio un pibe se ahorca en la comisaría de Quilmes el 11 de julio en La Plata la policía detiene violentamente a una empleada municipal que estaba protestando por una persecución y la golpea a ella y al periodista que la estaba reporteando el 1 de agosto desaparece Santiago Maldonado el Tribunal de Casación de La Plata resuelve un hecho que es violencia institucional de una descalificación hacia la mujer extraordinaria y este Tribunal de Casación ha sido premiado a las condiciones unidas y está bien que premien a los jueces que es lo que tienen que hacer pero bueno los premiaron entonces uno no se tiene por qué molestar ahora no han sancionado absorbieron a una mujer quechua parlante por el crimen de su pareja esta señora reina Maras no había no hablaba cartellano hablaba quechua este señor la tenía como esclava sexual la hacía trabajar en la casa otro vecino en una discusión que tuvo lo mató a este tipo y lo enterró en el fondo de la casa todo es una cosa bien degradante en todos los aspectos a la que detienen es la reina Maras reina Maras le hacen el juicio la condenan y nunca pudo expresarse porque no habla castellano y voy a decir que la condenaron del tribunal de tres dos mujeres para equiparar la brutalidad muchas veces entonces a nosotros otros presos en nuestras visitas de cárcel vamos a la cárcel y nos dicen miren ahí hay una una boliviana que no sabe por qué está acá no tiene ni idea no sabe no habla nosotros identificamos exigimos que tenía que haber un traductor quechua que nunca había habido nunca en el juicio no estaba previsto un traductor quechua para ninguno y con función final logramos que se reiniciara en realidad todo el juicio y reina Maras propuesta en libertad absuelta y este tribunal esta cámara premiada por Naciones Unidas por esta resolución ejemplada es la pelea que tenemos que dar porque si no se van a seguir dando situaciones como las que acá sufrieron los compañeros creo que fue a la madrugada que fueron a buscar a Caprete como un delincuente común y sin orden sin orden de extensión bueno ese es un mensaje extraordinario a todos los que pelean en la zona si a Aguiar y a Caprete le pasa eso vuelvo a decir que no puede pasar a mí te van a echar de ser en la casa te va a pasar lo que le pasa a Aguiar por eso compañeras yo termino acá porque sería bueno dialogar conversar tenemos que trabajar mucho por eso saluda el barco de la unidad estos son materiales que yo dejo son herramientas para la lucha por los derechos humanos son algunos elementos para trabajar en los barrios en los pibes en las escuelas para ver cómo se reacciona ante determinadas acciones brutales de la policía de turno o de un organismo de seguridad de turno o de un organismo estatal no policial que actúa muchas veces en el poder judicial muchas veces en la estructura que maltratan como en el caso de Reina Marás que nunca tuvo derecho a entender lo que pasaba a partir del caso de Reina Marás ahora la justicia incorporó traductores de idiomas de pueblos originarios en la provincia de Buenos Aires que hoy se tienen que sentir estas brutales y además descubrirlos porque podían no haberse encontrado entonces quiero decir crear marcos de unidad trabajar en común en red exigir que el debido proceso se garantice pelear los superiores tribunales hacer los informes y construirlos con mucha unidad de distintos sectores de la sociedad yo sé que muchas de estas cosas no juntan votos en muchos sectores de la sociedad porque hay un machaque muy importante de los reyes de comunicación y se termina hablando de la diseguridad de tal manera que muchos sectores terminan diciendo que se pudren en la casa sin saber que las consecuencias son tremendas hoy hay leyes que se han aprobado así como fueron las de Bloomberg ahora aparecen otras como es la ley del cumplimiento completo de la pena eso es realísimo ¿para qué va a estudiar un pibe en la cárcel o una persona de 30 años si tiene que estar 20 o 25 años presa? ¿para qué va a trabajar si tiene que estar 30 años a cumplir? ¿para qué se va a reinsertar en la sociedad si no se puede reinsertar en la sociedad? esta es la ley que van sacando ahora por eso es muy importante denunciar estas cosas porque ese hombre o esa mujer en un determinado momento el delito que comete es más violento más brutal porque trata de impedir que lo detengan porque sabe que si lo detienen se va va a tener que cumplir la pena entonces actúa de una manera mucho más violenta en muchos casos por eso quiero decir que hay que trabajar en ese sentido organizarse es muy importante que hay en el libro hay ámbitos hay una conexión por la memoria hay ámbitos que han trabajado el comité contra la tortura sé que han tenido dificultades quizás podemos colaborar para volverlo a poner en marcha para mostrar nuestra experiencia rodear a los compañeros a los que estén interesados y lograr que se incorporen nuevos compañeros de las organizaciones sociales yo vengo integro la comisión de la memoria de la provincia de Buenos Aires junto con el padre Pepe Marta Peloni o Mauricio Teneva o Nora Cortilla vengo de la acción sindical pero nuestra acción sindical no está separada de la comunidad por los derechos humanos cuando no teníamos justicia en la Argentina y había obediencia de vida punto final y indulto nosotros desde la CTA con Desenaro con de la UBA de chicos del pueblo de la UBA Villa Constitución Marta Mafei fuimos y terminamos yendo a un lugar que se abrió una puerta que era en el juzgado de Garzón en Madrid y la decisión y llevamos ahí 8.300 casos de desaparecidos de la Argentina y mostramos y sirvió ese ese dictado que llevamos para dar el fundamento en la Argentina había habido una acción sistemática contra era genocidio y terrorismo del Estado genocidio porque se había desaparecido un grupo de nacionales completo ¿a cuál es el grupo de nacionales? de los 8.300 el 70% eran trabajadores delegados de fábrica entonces eso le dio sustento a Garzón para poder ordenar las detenciones aquí en Argentina que con la llegada del gobierno del presidente Kirchner se logró que definitivamente se derogaran esas leyes de obediencia de vida punto final y el indulto y finalmente se pudiera llevar adelante los juicios aquí en la Argentina pero hubo que dar la pelea y salir afuera eso es lo que hay que hacer hay que dar la pelea organizarse y salir afuera y buscar el apoyo suficiente para quebrar el brazo a los que cuando maltratan cuando golpean a jueces a gobernantes de turno a legisladores y a sectores de la sociedad que quieren mirar para otro lado hay que mostrar un gran marco de unidad y se vencen situaciones colectivas e individuales si no hubiéramos existido nosotros en la provincia de Rosario Reina Amaral estaba condenada y así otros muchos compañeros que hoy están gozando de recuperar su libertad siendo tratados dignamente y los policías están presos por haber golpeado torturado o el servicio penitenciario hay varios de ellos presos porque hay capacidad para hacer la denuncia y eso no es una pelea individual es una pelea colectiva así que felicitaciones por este acto y quedo a disposición de ustedes para las preguntas correctas bueno le vamos a vamos a esperar para dar la palabra a los compañeros que iniciar el debate y vamos a dar la palabra a Matías Cremonte compañero de debate bueno muchas gracias buenas tardes el gusto de de estar con ustedes compartir este rato el poder de Matías compartir algunas reflexiones hago mías sinceramente la palabra de Víctor respecto a al espacio el ámbito de unidad lamentablemente poco común por eso nos llaman la atención y por eso los saludamos y los reivindicamos creo que más allá de lo que llevamos cada uno nosotros mismos de esta actividad a nuestra casa lo más importante que nos llevamos es este espacio es la constitución de este auto por lo menos para que ustedes puedan avanzar en debates en discusiones conjuntas el tema el tema de la violencia institucional es por cierto muy amplio realmente el concepto como tal se ha ido ampliando de una manera yo creo que nació me corregirá Víctor en función del trabajo de la Provisión Provincial de la Memoria yo creo que nació en los 80 más bien vinculada a los garantizos fáciles a todas esas situaciones de violencia policial sobre todo pero hoy dentro de la violencia institucional seguramente podemos enmarcar infinidad de situaciones que se dan desde desde el Estado de distintos organismos y aspectos del Estado hacia la sociedad en general por supuesto particularmente hacia los sectores más vulnerables desde el punto de vista del movimiento sindical siempre nos referimos a un aspecto concreto que es la criminalización de la protesta es decir la utilización del aparato del Estado no solo policial represivo sino en su faz judicial para perseguir y penalizar a quienes no hacen más que ejercer el legítimo derecho de protesta de ruega de la manifestación y eso realmente se ha desarrollado muy contundentemente el concepto de la criminalización de la protesta y eso es a lo que a lo que me quiero referir y de algún modo también eso es lo que nos convoca en función de situaciones que muchos compañeros dirigentes viven en la provincia de Abrión pero pero antes de hacer algunas de volcar algunas ideas o tirar algunos datos sobre esta circunstancia venía pensando que me parece que vale la pena reflexionar aunque sean unos minutos no tanto sobre la particularidad de la violencia institucional en el momento que estamos viviendo sino intentar retroceder un poco permitirnos discutir o pensarlo por lo menos en un ámbito de debate entre compañeros y compañeras como es este ¿por qué no está más en discusión la violencia intrínseca que tiene el sistema capitalista en el que vivimos indiscutiblemente? ¿no podemos discutir o no el sistema? no estoy cambiando una discusión profunda si estoy diciendo que se ha legitimado y naturalizado que un sistema natural y esencialmente opresivo basado en la explotación puede ser puede contener violencia de este tipo y solo discutimos las que de algún modo salen de los cánones de la legitimidad o de la legalidad del nuestro y esto no fue siempre así y permítanme la breve digresión digo desde que rige por así decirlo el sistema capitalista el sistema de la explotación del hombre por el hombre el sistema del trabajo asalariado el movimiento se dedicó a combatirlo el siglo XIX es el siglo de la lucha de la clase trabajadora contra el capital para modificar ese sistema para imponer un sistema distinto pensando y debatiendo cuál sería el sistema realmente justo en eso siempre es difícil llegar a acordar pero lo que no hay ninguna duda es que ese sistema basado en esa explotación ilimitada de la fuerza de trabajo no es un sistema justo no es un sistema que se podía permitir y había que combatirlo y había que derrotarlo y la historia del poder es la historia de sus luchas sobre todo en ese siglo y podemos hablar de mucha sangre y de muchas derrotas y de muchas loquistas pero también de muchas historias y tal es así y tal es así que cuando uno estudia o sitúa el momento histórico en el cual comienza a andarse un camino de legalidad dentro del movimiento obrero del mismo sistema capitalista una de las teorías de las metáforas para explicar lo que a mí más me gusta habla de una de una suerte de paz armada de tregua entre las clases sociales en el momento histórico en el cual ni el capital podía derrotar definitivamente al movimiento obrero y dejar y continuar explotándolo sin ningún tipo de limitación jornadas eternas salarios mínimos niños y mujeres trabajando morirse literalmente en el trabajo todos los días pero tampoco el movimiento obrero podía derrotar al capital y poner un sistema justo un sistema de trigo entonces cuenta la historia repito cuenta esta suerte de metáfora que es la historia del derecho al trabajo que en ese pacto en ese pacto tácito en esa en esa gran tregua es cuando el movimiento obrero acepta desenvolverse dentro del capitalismo acepta reconocer al Estado pero a cambio a cambio de la legalidad de su organización a cambio del reconocimiento de los sindicatos a cambio del reconocimiento y la legalidad de la negociación colectiva es decir la posibilidad de discutir de igual a igual con los patrones con el capital con otro instrumento fundamental también reconocido legalmente que es la huelga palanca de progreso social que iba a permitir justamente un progreso indefinido Víctor decía bien en la década de 70 se llevó no solo los trabajadores judiciales el movimiento obrero general en nuestro país llevó casi a un 50% de participación en el producto bruto es decir a distribuir lo que el trabajo produce lo que el trabajo genera se repartía casi mitad y mitad y eso fue gracias a décadas de construcción y de organización y de fuerza en el marco de una legalidad fruto de aquel pacto pero sobre todo en el marco de una suerte de mecanismo de protección de la ley de negociación colectiva que lo mejoraba de relaciones de fuerzas favorables que permitían que cada huelga sea conquistar mejores derechos y esa idea que había de que por lo menos lo decía mi abuelo pero lo decía mi papá de que era impensable pensar que un hijo ministro iba a vivir peor que un trabajador siempre iba a vivirse mejor mi hijo era de la universidad vamos a tener una se va a ir progresando pero esa idea que por supuesto el debate es más profundo no vale la pena digamos que no tenemos ni el tiempo entrar ahora el debate que está haciendo eso que resulta es el debate de la reforma o la revolución pero digo más allá más allá de eso funcionó de alguna manera ese sistema durante unas décadas lugares más o menos perfectamente en el mundo no de todas maneras igual pero para situaciones en Argentina pero si hubo una contraofensiva del capital muy clara y casi y casi coincidentemente en todo el mundo al mismo tiempo que fue en la década del 70 frente a una crisis económica aquel acuerdo que habíamos llegado diría habrá dicho el capital hasta que ha llegado ahora yo voy a recuperar todo lo que perdí en ese pacto habrá dicho el capital frente al trabajo pero la forma de recuperar todo lo que fue entregando que no lo fue entregando por supuesto graciosamente sino que son conquistas que el movimiento le fue arrancando al capital en general la única forma de hacer eso era a sangre y fuego con violencia es física ya no no los matices que podemos discutir dentro de un sistema de reacción constitucional sino directamente sobre todo en otros países latinoamericanos con dictaduras militares que en el caso de los trabajadores del Estado que son como ustedes en la mayoría implicó hasta la toma de los lugares de trabajo el ejército la Marina la Fuerza Aérea adentro de los lugares de trabajo pero por supuesto dentro de un plan sistemático de derrota de persecución y aniquilamiento del movimiento hoy coincidíamos con Víctor hace unos meses el 7 de junio de este año se cumplieron 40 años de la noche de las corbatas la noche de las corbatas fue la noche del 7 de junio de 1977 cuando en Mar de Plata secuestraron y asesinaron a un grupo de abogados laboralistas que eran abogados de organizaciones sindicales uno de esos es considerado centeno el padre de la ley de contrato de trabajo coincidimos entonces en un acto recordando los 40 años y coincidimos además del mismo el cuerpo decidimos todos los que estaban participando de esto que ya no debiera tener discusión creo que no la tiene el golpe de estado del 76 pero todos los golpes de estado de Latinoamérica y cuando no fue un golpe de estado el avance del neoliberalismo general del mundo fue para instaurar un plan económico para lo cual era necesario derrotar y aliquilar al movimiento y ahí recordábamos la carta de Rodolfo Wuerzo todos conocemos esa carta la recordamos al general cada 24 de marzo en función de que también se cumple en el año hoy aún él la escribió a un año de la Junta Militar y es una denuncia muy clara respecto a las a las atrocidades que la Junta Militar estaba cometiendo contra nuestro pueblo en materia de derechos humanos pero el punto que resaltamos en ese sentido y no dejan ninguna duda el punto 5 de esa carta Rodolfo Wuerzo dice en todas estas atrocidades y violaciones a los derechos humanos no está lo más grave de esta dictadura Militar sino en el plan económico que a punta de Bayonetta está queriendo instaurar secuestrando comisiones internas secuestrando asesinando delegados bajando los salarios haciendo que la inflación crezca es una denuncia muy clara de lo que ocurrió en ese sentido por supuesto la dictadura Militar fue la forma más directa y evidente de la violencia pero de alguna manera esa denuncia o renuncia del capital ese pacto con el trabajo de seguir avanzando de esa manera siguió también en tiempos de re como lo que vimos ahora de vigencia de las garantías constitucionales para no hablar directamente de democracia porque sería otro debate también para en los regímenes constitucionales que prosiguieron a la dictadura militar también el movimiento obrero la clase trabajadora en defensa de los derechos se vio liberada de tener que resolverlo no ya dentro de ese acuerdo si se quiere sino vinculado más a las relaciones de fuerza que en conjunto o cada gobierno separado debía pelear y disfrutar con el capital en general con el Estado del lado de los patrones y el camino la violencia institucional para retomar ese hilo del comienzo y del tema que nos convoca que en aquel momento que desde aquel momento se tomó más allá de la represión directa más allá de las situaciones donde igual la de Percipo ahora o tantas en otros momentos de la historia reciente de esa parte de la historia es cuando directamente el Estado avanza con violencia siempre tuvo que ver con el aparato judicial criminalizando la resistencia o la ofensiva de los trabajadores en su disputa con el capital en los años 80 hay muchos casos podríamos detenernos en algunos pero lo importante es que en general en esto no se trata solo de intentar dejar un mensaje de algún modo positivo sino hacer un análisis realmente de valoración de los hechos más allá de la fuerza y la componencia del enemigo es que todas las estrategias que tuvo el Estado para criminalizar al movimiento en sus distintas variantes que ahora las vamos a ver por lo menos a vuelo de pájaro en general fracasaron pueden lograr imponer miedo pueden lograr categorizar pueden intentar disciplinar en algunos casos lo logran pueden hacer retroceder en una lucha lucha pero no hay condenas firmes por el ejercicio de derechos colectivos por el derecho de huelga de manifestación o de petición por hablar de los derechos constitucionales cuando en la década del 80 se dieron 4 o 5 casos emblemáticos de huelga con toma de establecimiento con ocupación de fábrica cuando la reacción inmediata de los dueños de esa fábrica fue denunciar a los trabajadores y a sus dirigentes por ocupación la lucha en esos lugares por supuesto porque no está descendida la acción judicial y la defensa de la resistencia popular de los trabajadores obviamente nunca terminó con luchas se terminó reconociendo recuerdo algunos casos lo menciono al pasar una toma muy importante que hubo en la fábrica Ford la toma de la autoridad atlántida la toma de la ocupación del diario Tiempo Argentino de la década del 80 en todos esos casos el tipo de denuncias penales por usurpación se terminó resolviendo el conflicto en favor cuando se ganó no se perdieron gremialmente pero en la jurisprudencia digamos penal en esa batalla judicial se ganó se terminó reconociendo que la huelga es el ejercicio legítimo un derecho constitucional y no es un delito y en la década del 90 cuando las condiciones eran bastante más desfavorables para el campo popular y lo que se puso de boda fue la judicialización ya directamente del Estado los fiscales recibían instrucciones por solicitar a los diarios recuerdo una de PN la década del 90 que instruía a los fiscales a iniciar causas penales contra cualquiera que ya se esté cortando una ruta forma de protesta por esencia íbamos a la década del 90 hubo potenas pero finalmente se terminaron ganando en todos los casos por lo menos en los que trascendieron y llegaron a instancias superiores el caso Natera Gatti eran dos dirigentes de ATE que en Comodoro Rivadavia fueron llevados a juicio oral por el delito de haber cortado una ruta como protesta en el artículo 194 del juzgado penal finalmente fueron condenados en el tribunal finalmente en casación se logró que generaron la jurisprudencia que luego fue señera que entendió que el corte da ultra el ejercicio de un derecho de protestar de un derecho de manifestarse y que no era no entraba en la tipicidad que el código penal dice entorpecer el tránsito para otra otra y lo propio ocurrió en esta provincia con el caso de Marina Schifrin la docente creo que fue Mariloche también por corte que llegó a la corte suprema en el caso de la corte suprema a una de su mejor composición luego del 2004 no tuvo la garantía de dictar una sentencia que diga claramente que el corte de la ruta que no había delito pero sí pero tampoco condenado y siguiendo al dictamen del procurador general de la nación entendían que no había cometido un delito Marina Schifrin en ese caso pero incluso un delito más complejo como puede ser todo recordarán el caso de Emilio Alí ¿cuánto tiempo tuvo el delito? más de un año en Mar del Plata en el año 2000 2001 un movimiento social desocupado que como la mayoría en aquellos años se paraba en la puerta de un supermercado y exigía que el reparto comiera frente a la cruna y fue denunciado por coacción porque supuestamente los empleados del supermercado o los gerentes del supermercado se habían sentido intimidados y por eso le dio y estuvo un año preso Emilio Alí pero también logró que finalmente la cámara en la plata provincial entienda que no había delito que había el ejercicio de un derecho los delitos en general que se fueron imputando fueron cayendo uno por uno siempre fueron cambiando la estrategia no fueron cambiando cuando el corte de la ruta ya era la forma después del caso de la Tera Gatti no servía para imputar y condenar compañeros probaban con coacción cuando era con coacción tampoco servía porque era demasiado grave probaban hasta con sedición o con los daños que se cruzan en ningún caso hay condenas de tribunales de alzada firmes en todos los casos se fueron duros ¿cuál es para no este término demasiado ¿cuál es la situación novedosa si se quiere que hoy podríamos caracterizar con el gobierno de Macri ya a dos años armadosa de su asunción bueno por un lado que tiene muy claro que para avanzar en su programa en su política económica y con las consecuencias sociales de su programa económico también tiene así como decíamos que fue la consecuencia o el objetivo principal de la dictadura de adoptar el movimiento también tiene muy claro este gobierno que tiene que atacar a los dirigentes de los sindicatos que reciben ese es ese es el camino que está llevando más allá de las represiones que pueda que pueda dar pero el objetivo solemos hablar o caracterizar a veces generalizando de neoliberalismo y el neoliberalismo es volver al liberalismo en el siglo XIX que es donde no haya ningún tipo de intermediación entre el trabajador individual y el capital la estrategia digo yo decimos nosotros de Rubio y Compagnes atacar y debilitar todo lo que sea la intermediación la representación de los trabajadores volver a dejar solos a los trabajadores frente en la peor faceta del neoliberalismo no ya las condiciones económicas sino las condiciones de ningún tipo de representación ni ejercicio de acción colectiva lo dijo Márquez el discurso de haber algo de vergüenza ajena en un discurso dijo a los trabajadores lo representamos nosotros no solo como presidente sino como empresario y en esa política se inscribe la demonización a los sindicatos a la justicia laboral a los abogados de la ley hay un ataque de desprestigio sistemático en los sindicatos además de intervenciones directas el sindicato se intervenió Estrello el sindicato judicial de la provincia de Mendoza aunque una acción judicial logró por ahora plenarlo hay más sindicatos intervenidos y hay un ataque lo saben también los trabajadores judiciales hay un ataque sistemático a la justicia laboral que es la justicia que funcionará mejor o funcionará peor pero es la justicia que tiene su razón de ser que fue creada para que ahí se defiendan los intereses de los trabajadores después de que la acción colectiva lo voy a atender de manera periodista y después el ataque a los abogados laboralistas que ha tenido este año nos ha tenido como protagonistas a las distintas asociaciones de abogados porque el propio presidente en cada discurso durante un periodo salió a decir que el problema eran las mafias de los abogados laboralistas que por eso hicieron las empresas que por eso son los despidos en fin pero todos esos ataques que analizados individualmente nos generan por supuesto el mayor de los repudios lo que realmente esconden o por lo menos así lo caracterizamos nosotros es un ataque a la clase trabajadora delimitando toda la intermediación y si es posible anulándola y en el caso de la criminalización directa y para hablar un poco de lo que ocurrió en esta provincia con los compañeros Aguiar y Caprete estuvo muy claro que el mensaje era detener al secretario general del gremio y al secretario general de la Junta o sea no resisten menor análisis lo decía Víctor recién es un mensaje a todos los trabajadores a todos quienes militan en la actividad sindical si se llevan al secretario general y a la Junta se descabeza una organización que queda para el resto pero incluso desde acá conocen el absurdo de la disputación que les hicieron a los compañeros coacción agravada por movilizarse a la legislatura ¿a dónde se van a movilizar los trabajadores estatales si no a una a una legislatura no a casi gobierno o el pueblo general a dónde reclama sus representantes quiénes son los legisladores cómo va a ser considerado eso o acción cómo un legislador puede considerarse violentado en lo que iba a decidir y que eso constituya un delito penal eso es algo absolutamente absurdo sobre todo en este caso donde además votaron lo que quisieron ni siquiera votaron lo que pedían los trabajadores en la calle sin embargo sin embargo los detuvieron y además comentábamos recién en las condiciones que detuvieron al compañero Capretti a la noche en la casa violentamente ¿no? eso no violencia institucional de civil sin identificarse primero con una maniobra artera ¿y los tuvieron detenido? nueve días diez días si con esa imputación absurda que no recibe el menor análisis compañeros secretarios generales de los sindicatos van a pasarse diez días en la cárcel es evidente que tal vez no pudieron pero que el objetivo lo tiene claro estamos hablando de esta situación en particular porque estamos acá pero podemos hablar de situaciones muy parecidas en muchas otras provincias por no hablar del caso Milagro Sara que por trillado ya uno lo deja de mencionar pero a no dudarlo a Milagro Sara la detienen el día que está haciendo una manifestación en una plaza frente a la casa de gobierno después vinieron todo el resto de las imputaciones y aún así si nos detuvieramos a analizar las imputaciones que le hacen a Milagro Sara en materia de irregularidades en la administración no hay nadie en este país no hay nadie en este país que esté detenido con prisión preventiva por ese por ese por ese por eso ¿quién? mirá a Milagro Sara dirigente social además por supuesto indígena, mujer todas las las características que hacen que la situación sea especialmente significativa yo redondeo con lo siguiente más allá de esto que parece no menor que es que cuando se ha dado finalmente cuando nos obligan a llevar finalmente la batalla al terreno judicial hasta ahora la ganamos pero obviamente se gana mientras exista resistencia en el campo popular eso no no va a descendir se gana colectivamente y se refleja también en ese lugar pero si bien ese es un mensaje que me parece importante en el sentido de que no está todo a priori perdido aunque indudablemente no hacemos mal en caracterizar la etapa como una etapa de resistencia y que debemos tener todas las las precauciones necesarias en estos casos lo que digo y que me parece muy importante para analizar estas situaciones es que podemos a veces sentirnos digamos a veces alegrarnos o a veces desprimirnos por los avatares de las luchas sociales y por las conductas de las elecciones de un pueblo o de otro pueblo pero lo que ha demostrado nuestra sociedad lo que ha demostrado nuestro pueblo es que en materia de derechos humanos el umbral de tolerancia es bajista la movilización que se dio en la ciudad de Buenos Aires cuando la Corte Suprema de Justicia avaló en el tema del costo de uno para los militares hizo dar vuelta de un día para el otro que va a votar para ver que eso quede en la ley la movilización por el caso de Santiago Valorado para el cual reiteramos cada vez la exigencia de su aparición con vida y la responsabilidad del Estado en su desaparición la movilización que tuvo que hubo en la ciudad de Buenos Aires y en muchas ciudades de las provincias de nuestro país fue también contundente y transversal eso no no es reflejo de la pertenencia a una ideología política o a otra eso es lo más alentador incluso podemos recordar lo digo ahora porque lo estaba conversando hace un rato recordamos el 19 y 20 de diciembre del 2001 como un momento clave de la historia reciente de nuestro pueblo indudablemente pero a veces se caracteriza se generaliza un poco y no falta quien dice bueno cuando le tocan el bolsillo a la gente sale de la calle la gente salió a la calle el 19 de diciembre del 2001 el pueblo salió a la calle cuando de la rúa dictó el estado de sitio no cuando Cavallo hizo el corralito que había sido un pesante ni por ninguna medida económica todo el 2001 fue el reflejo de una resistencia de mucho tiempo y fueron muchas y fueron muchas las las movilizaciones de ese año pero la definitiva la que volvió un gobierno y luego condicionó a lo siguiente fue la que se generó por haber dictado el estado de sitio es decir termino con esta reflexión más allá de que debatamos todo lo que les parezca la situación es absolutamente crítica y la circunstancia hace que estemos alertas unidos y movilizados pero lo alentador es que en materia de derechos humanos nuestro pueblo no tolera crear este tipo de avance bueno muchas gracias bueno compañero antes de arrancar con algunas preguntitas me vamos a pedir una palabra a los secretarios generales a Rolfo y al compañero bueno simplemente saludar a todas las compañeras a todos los compañeros valorar una vez acá y luego de las intervenciones por supuesto la calidad de los expositores pero el acierto que ha sido esta convocatoria de parte de nuestro sindicato del sindicato docente los trabajadores judiciales las otras organizaciones que la han convocado y por supuesto que pretendemos que tenga carácter general si bien algunos formamos parte de lo que pasó con el tratamiento esa sería en la legislatura del plan castelo en los procesamientos posteriores y las detenciones también creo que hoy es una jornada para destacar agradecer reconocer la solidaridad de los sindicatos hermanos aquí en la provincia con quienes venimos esforzándonos por construir esta unidad tan necesaria que se llamaban tanto Víctor como Matías agradecerles a ellos dos por un lado a Víctor yo decía hoy cuando uno intercambia pocas palabras uno nota la historia que tienen algunos dirigentes algunos militantes en nuestro país eso advertía a pesar de que lo conocía por su trayectoria pero no lo conocía personalmente a Víctor Mendivín y en el caso de Matías para nosotros bueno que dirija el equipo jurídico de la CTA él no lo quiere decir pero el notorio ascenso que ha tenido con su presidencia en la asociación argentina de abogados laboralistas y por ahí andaba el doctor Diego Sacchetti digo eso porque bajo la dirección de Matías y Diego nosotros fuimos preparados para ir dos años a la cárcel algo salió a los nueve días yo a los seis días así que también nuestro agradecimiento para eso no sé si nos mintieron al principio o si nos mintieron las cosas así que bueno muchas gracias a todas muchas gracias a todos bueno buenas tardes a todos y a todas creo que lo más rico va a ser el debate y la charla que probamos posteriormente mientras lo escuchaba a Víctor recordaba que muchas de las cosas que que hacía referencia a la historia de cómo la política va actuando sucesivamente en los momentos de represión en el país en otra provincia digo recordaba lo que nos había tocado vivir como trabajadores digo aquí el 31 de mayo de 95 cuando la primera vez la fuerza represalada de Gora nos desalojó del Consejo Provincial de Educación digo estábamos todos allí adentro resistiendo y construyendo lo que planteábamos que se veía venir que tenía que ver bueno con la nefasta década de los 90 la judicialización de la protesta en el año 97 particularmente en el año 97 nos tocó a nosotros donde la primera fue la represión y después prácticamente había que acusarle a las organizaciones sindicales las costas de los juicios para que justamente no lleváramos adelante la demanda había que no solamente castigarlos por reclamar sino también castigarlos doblemente con costas a los trabajadores y querían llevar adelante los reclamos y así sucesivamente digo fuimos construyendo por eso también lo que plantean los compañeros de trabajar en la unidad de entender que nos unen más las coincidencias que las diferencias en esa necesidad de construir y recordaba hacía mucho que no lo veía Víctor pero la última vez que estuve con él hace mucho tiempo fue cuando hicimos la marcha grande juntos en aquel momento desde Santa Fe a la provincia a Capital de Rosario y que en cada caminata y en cada pueblo que parábamos nos servía para compartir muchas cosas y experiencias y mucha construcción de lucha y nos sirvió mucho también a nosotros y creo que le sirvió no solamente a los trabajadores a la central a la única CTA que teníamos en aquel momento y que tenemos que apuntar a recuperar esa vida de la central de trabajadores argentinos que apuntábamos fuertemente a construir un modelo contrahegemónico a ese modelo neoliberal que se imponía como único que se imponía como el que planteaba la salida y que no estaba dentro ese modelo estaba fuera de la estructura y lo pudimos construir a tal punto que lo que pudimos construir es que más allá de diferencias que se puedan tener el país recuperó una alternativa distinta en debates que hoy nuevamente volvemos a perder con esta llegada de un nuevo neoliberalismo en el país con la presidencia de Mauricio Macri ya tuvimos la experiencia en la década del 90 tuvimos la experiencia de más de 10 años de lo que significó esa década del 90 en retrocesos laborales en retrocesos salariales por eso creo que hoy más que nunca quienes vivimos en los 90 sumado a quienes empiezan a transitar el camino de la distancia y del sindicato que son mucho más jóvenes podamos reorganizarnos mucho más rápido para que no tengamos 10 años de neoliberalismo en el país digo esto es fundamental y las organizaciones sindicales tienen que entender claramente que es necesario ponerse de pie y fuerte rápidamente y es claro que detrás de los posicionamientos políticos que lo pueden ratificar en las urnas que lo pueden ratificar detrás de los proyectos políticos viene una mano dura que es la mano represora en la fuerza que hay que mostrar que está presente que está vigente y que está ávido de actuar ante estas situaciones y los casos que están sucediéndose como en el caso de Santiago Maldonado que no es casual que no aparezca el compañero de Santiago Maldonado digo porque tiene que ver con las viejas prácticas de justamente crear esa incertidumbre de la no aparición porque es lo que más miedo genera el no saber qué es lo que sucedió y creo que esto tiene que ver con lo que le pasó a Rodi lo que le pasaron a muchos compañeros de sembrar y dejar ese mensaje y ese miedo metido dentro de las organizaciones así que bueno saludable este encuentro saludable tenerlo a Matías saludable tenerlo a Vítola aquí presente de ir instalando no solamente desde las organizaciones desde la vigencia sino también instalarlo creo que en todas las sociedades porque queramos o no dentro de nuestras oficinas dentro de nuestros lugares de trabajo en las escuelas ese miedo se va metiendo y justamente la única forma de contrarrestarlo es la organización así que bueno felicitaciones por la jornada bueno antes de arrancar el debate quería dar la palabra a Hugo del Consejo de Sociales Indígenas para que pueda decirnos una palabra vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar Hola, soy Pupéni, un hermano más cariño con Puché, Cheta, abogar y a Miquel, y también los de Guaybaco Rusca, Jai, Consejo Nacional Indígena de Zona Atlántica, también tengo un, mi cariño, abogado, y más bien fachando bien a Guaybaco. Bueno, yo soy, como decía el compañero, me agradezco acá, saludo a los compañeros que me ocupan, a los compañeros bienvenidos al territorio de Guaybaco Rusca, un gusto por estar acá conocernos y haberlo escuchado, y por ahí estaría, estaría bueno y seguramente va a salir un debate, profundizar esta cuestión de la violencia institucional, que uno, cuando lo escuchaba y lo memorando, por ahí con algunos compañeros que nos conocemos hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, hay momentos que marcan, digamos, y que señalan esta cuestión de la violencia institucional, o de la violencia vivida contra los pueblos. Y también está interesante este tema de poder hacer un debate alrededor de esta cuestión de la violencia institucional dentro del Estado, y creo que hay que profundizar el tema, ¿no? Porque a mí se me ocurría pensando, inclusive porque veo algunos peines y gamoines acá, que vienen de tomar contacto, de tener contacto con solas más calientes, hoy en nuestro territorio, y que indudablemente uno piensa en esta cuestión de la violencia institucional del Estado, ¿hasta dónde alcanza? ¿Hasta dónde llega? Y, en realidad, creo que eso nos lleva a discutir el tema de la conformación del Estado, ¿no? De la misma conformación del Estado, de los Estados en América, y en particular del Estado en lo que hoy es Argentina. Y digo esto porque yo lo escuchaba al compañero, que él decía que ha habido, no siempre fue así, ha habido otros momentos. Y es cierto, ha habido otros momentos en esta etapa contemporánea y ha habido otros momentos de la historia donde, yendo al caso específico, por ejemplo, de la justicia, se ha instrumentado de otra manera. De hecho, los pueblos originarios tienen en su conformación social, digamos, una estructura social y una estructura de justicia que difiere mucho de esta estructura judicial que hoy tenemos. El pueblo mapuche tenía el ordenamiento, o el norte real, que es, precisamente, el ordenamiento social, y dentro de eso, los marcos de justicia y los marcos, digamos, sobre los cuales transitaba, precisamente, ese ordenamiento. Y hay experiencias, inclusive, en la provincia de Neuquil ha habido experiencias de discutir este tema e incorporar parte de estos ordenamientos también al ordenamiento jurídico que hoy tiene el Estado. Porque se acerca mucho más a la vida de los pueblos. Porque, ¿para qué son las instituciones si no es precisamente para entender la vida de los pueblos? Salvo que esas instituciones sean para negar la vida de los pueblos. Y es lo que nosotros entendemos que ha hecho el Estado argentino. Nosotros creemos que el Estado argentino, su ordenamiento institucional ha sido, precisamente, para la obligación y la opresión de los pueblos originarios. Todo el armado institucional del Estado argentino está al servicio de la opresión, primero de los pueblos originarios y después va a ser de todos los sectores populares. Como decían los cocaeros, todo este proceso del cual han hecho historia acá va a ser posterior a la conformación del Estado. Pero ese Estado y ese ordenamiento institucional nace para hacer la opresión y la negación y se va a construir y se va a construir sobre un gran genocidio en estos espacios territoriales. Todo este ordenamiento va a ser posterior, inclusive la justicia. va a ser, si se quiere, la frutilla del postre que va a legalizar, que va a blanquear el robo, el despojo de los espacios territoriales a los pueblos originarios. La campaña es decir, pueblos mapuches, tehuentes y todo, la campaña hacia el norte va a ser a los pueblos del norte. 38 pueblos visibilizados por este armado institucional que hoy tiene Argentina. Entonces uno se plantea, por eso yo decía, es mucho más profundo este tema, de la violencia institucional con lo que no es original. Porque uno ve que podemos hacer un análisis y está bien, porque la cuestión nace, inclusive cuando nace la propuesta que nos sentábamos con los compañeros a ver qué hacíamos frente a una cuestión de una nueva negación y visibilización de la violencia contra los compañeros allá y Capré. Y donde la justicia nuevamente daba por archivado esta cuestión de una clara violación, como decían los compañeros, del mensaje que lleva implícita cada una de estas cuestiones que es sembrar el terror y sembrar el miedo. Lo mismo que pasa hoy, digamos, con la desaparición y los hechos que han ocurrido en las últimas cuatro horas, en las últimas horas, la desaparición de Maldonado, de Santiago Maldonado, lleva implícito ese mensaje, no solamente a los mapuches, a los que se solidarizan con el pueblo mapuche. Esto les va a pasar por ser solidarios, para hacerse causa común con los que luchan por la libertad, por el autor humano y la sociedad. Y cuando se atreve a interpelar esa justicia como se ha interpelado al juez otranto, que está comprobado que más que juez es un abogado de la gendarmería y los grandes intereses de Véneto. Cuando las comunidades se atreven a interpelarlos, el castigo viene por otro lado, se les queman las casillas, se los amedrenta, se los persigue, se militarizan las regiones. Entonces, esta cuestión de la violencia institucional para nosotros es una cuestión que está instrumentada con el mismo nacimiento del Estado. Para nosotros el Estado argentino toda su estructura institucional es violenta. Es violenta. Y ha sido violenta en toda su sociedad. Pero podemos hacer un análisis de lo que ha significado la educación negándonos la posibilidad de hablar nuestra lengua, negándonos la posibilidad de poder expresar nuestro quimus, nuestro saber, nuestro pensamiento. Y así podríamos señalar todas y cada una de las instituciones de este Estado argentino. Cada una de las instituciones ha cumplido un rol en ese funcionamiento y en ese ordenamiento también que tiene este Estado. y no ha cumplido a la perfección. Lo ha cumplido a la perfección. Lo único que no le salió y no le va a salir, como bien decían también los compañeros acá, es que los pueblos se van a sobreponer a cada una de estas intenciones de desaparición y de opresión. Y por eso estamos hoy acá. Por eso las miles de luchas. y aunque lo intenten diez veces, cien veces, diez y cien veces, volverán los pueblos, volverán los trabajadores a aparecer y a desaparecer y a, este, torcer el brazo de toda esta institución por eso. Era eso. Simplemente agradecer la presencia y, bueno, seguramente, tratará lo más rico del debate. Uno, 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 bueno. Bueno, usted ha abierto el debate para los compañeros que quieran, digamos, hacer alguna consulta. En realidad, vamos a hacer alguna consulta, alguna reflexión, que puede requecer el debate. Si alguien quiere hablar. ¿Llega? Gracias. Bueno, felicitaciones por la iniciativa y el debate y mantener vivo este debate sobre la violencia institucional. Yo quería colocar tres cosas que están pasando hoy en Río Negro y que tienen que ver con esto y me parece que sería bueno trabajar en esa línea. Más allá de, no voy a caer en la tentación de traer casos de violencia institucional que nos conmueven pero que todos conocimos. Tres cosas de las que se habla poco. Primero, sobre la detención habitual en las calles es por parte de la policía de niñas, niños y adolescentes. Hubo un fallo del Superior Tribunal de Justicia a raíz de una presentación de una presentación de la Defensoría de Menores y la Defensora General tratando de evitar tratando de evitar que la policía detenga a niñas, niños y adolescentes en las calles en la ciudad de Mierda concretamente. Y un fallo del Superior Tribunal de Justicia que habilita esas detenciones. Que la llaman, no detenciones, dicen, nos pueden demorar, nos pueden interrogar. El fallo del Superior Tribunal de Justicia, vergonzoso, porque viola la Ley Integral de Protección de Niñas y Niñas y Adolescentes, viola la Convención Internacional, fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia. Eso está pendiente. Nosotros nos presentamos como amicus ante la Corte, de la Corte Nacional, y sería bueno que se movilice este tema. Porque este es un mensaje de poder a la policía liberándolo para que detengan a nuestros bebés en la calle. Y eso es cotidiano. Bueno, la causa está en la Corte Suprema de Justicia. Me parece que es importante darle seguimiento, monetizarlo, nacionalizarlo, porque si logramos revertir con un fallo de la Corte Suprema, yo creo que no les queda otro remedio. fallar en contra de lo que decidió el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Si logramos revertirlo, va a ser un éxito importante, todo un mensaje, no solamente para los negros, sino para todo el país. Si la Corte fallara en contra, nos quedan instancias internacionales, la Comisión Interamericana de Eros Humanos, donde la cosa sería clara. pero me parece que este tema hay que nacionalizarlo y discutirlo públicamente. El segundo tema, ayer hubo un hecho gravísimo en la legislatura. La Comisión de Derechos Humanos rechazó o impugnó todas las postulaciones para integrar el Comité contra la Tortura. De eso hoy, no sé, salvo en nuestra radio que fue tema central, no apareció, o no lo escuché o no lo vi en otros medios. Eso significa que el Comité contra la Tortura sigue sin integración y hace prácticamente dos años que acá hay una compañera y compañeros que se postularon a integrar ese. Incluso había alguien presentado por la CTA. Todos los integrantes, todos los postulantes fueron impugnados. Incluso algún compañero que hizo capacitaciones en el Comité internacional, en Ginebra, es decir, con argumentos muy pobres o sin argumentos, en realidad, no quieren que funcione el Comité contra la Tortura. Y eso es vía libre para que se siga torturando en el regamento. Así que, segundo tema que me parece importante. Y otro tema que se creó en la provincia de Río Negro, perdonen la autorreferencialidad. Mi paso por la Secretaría creamos el Registro Provincial de Violencia Institucional. Ese Registro Provincial quedó sin funcionar. Está formalmente constituido con participación, además, de organizaciones de derechos humanos. Esta era la idea y así fue creado. Pero bueno, fue pocos días antes de mi salida de la Secretaría y eso me quedó en la nada. Me parece que sería un instrumento para presionar desde el mismo Estado, desde el mismo organismo del Estado, para que haya algún tipo de control de esta violencia institucional que se repite en la provincia de Río Negro. Gracias. Registro Provincial de Violencia Institucional. Se creó por resolución de la Secretaría y creo que no funcionó. Hola, buenas tardes. Bueno, no, un poco siguiendo con lo que recién decía el compañero. Yo soy una de las postulantes del Comité contra la Tortura como CTA. Nosotros desde la CTA de los trabajadores tenemos una historia de lucha más allá de lo que venía diciendo el compañero Mendiví. Acá en Río Negro hemos sido una de las organizaciones que fundó y que participó activamente en la creación de la ley. Y hemos tenido los resultados de los compañeros de la CTA que han hecho una tarea interesantísima, muy importante. Y bueno, en este nuevo llamado la CTA me postula como integrante y ahora se da toda esta situación de ilegalidad y que le cabe a la provincia una responsabilidad porque en realidad está en este incumplimiento de la ley. la provincia tiene la organización de ya de haber creado el mecanismo de prevención en ponerlo en funcionamiento. Hay que decir que en un primer momento cuando lo puso en funcionamiento lo puso en funcionamiento sin presupuesto. Con lo cual, nuestras organizaciones de base de la CTA de la CTA colaboraron desde lo económico y con toda su estructura para llevar a cabo las tareas de prevención que se hacían desde el comité. hoy por hoy después de una reforma a la ley del comité contra la tortura ha asignado un presupuesto para el funcionamiento pero la provincia ha decidido que no se ponga en marcha ya que al impugnar a todas las criaturas deja encierto el llamado y hace que esto se postergue otra vez. Para tener en cuenta el llamado debió hacerse que el año pasado se hizo el año pasado y recién este año se hizo la violencia pública. O sea, los tiempos que se toma la provincia para el cumplimiento de la ley son realmente muy extensos. Solamente eso, dejar en claro que la provincia está en muy legalidad, está en un claro cumplimiento y que, bueno, necesitamos la unidad de todos los trabajadores. Una de las cuestiones que se, lo que se le cuestionó fue que como organización sindical no podía tener un antecedente de lucha por los derechos humanos. O sea, que es totalmente ridícula, pero bueno, así son los fundamentos de la gente que lo quiere. Así que, pedir la unidad de todos los compañeros que les cuidamos por nuestra representación, porque es importante, porque hemos estado siempre y porque los trabajadores conmerecemos por toda la coyuntura que estamos atravesando, tener, por ahí mismo, que nos protejan de alguna manera de la violencia institucional que estamos sufriendo día a día. Nosotros, que no nos hicimos por eso. no, eso es muy importante. Primero, que incluso va a contramano de lo que está haciendo el actual gobierno nacional que convocó hace un mes a audiencia pública en las dos cámaras, en la Cámara de Senadores, donde las distintas organizaciones sociales se presentaron para poner los candidatos y ya han elegido a tres organizadas. Aparte, la representación política está la representación de las organizaciones sociales. Eso está avanzando, eso es un tratado que la Argentina firmó hace diez años, que es ley en la Argentina. En algunos lugares lo único, lo que pasa que ha puesto comisiones que son totalmente vinculadas al gobierno de Turco prácticamente no exigen. Cuando aparecen posiciones críticas. Entonces, lo que yo quería decir dos cosas. Nosotros, como Comisión de la República de la Comisión de Buenos Aires, que tenemos, somos una entidad pública creada por ley hace casi veinte años, que tenemos ganado una legitimidad y una legalidad, también lo estamos presentando para ser el organismo de control de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que no. Hay un proyecto de ley, pero no lo tratan. Pero podríamos venir acá, como Comisión, organizado, con Adorno, con NORA, con Carna, representación, pedir audiencia a la Corte, pedir audiencia al gobierno provincial, para rodear e instalar de alguna manera mostrarles que este es un tema de interés nacional. Siempre que uno intenta, hay que intentar que alguna de estas cuestiones trasciendan los, disculpen la palabra que decía, el pago chico, porque queda en casa la discusión. Hay que hacerla trascender. Así que estamos dispuestos y decirte una cosa más. Y decirte, nosotros, los trabajadores judiciales, venimos hace muchos años discutiendo quién elige a los jueces. ¿Cómo se dice el jueces? Y hay dos provincias, tres en realidad, Santa Cruz, Chubu y Entre Ríos, donde los trabajadores judiciales, pero en el caso de Santa Cruz hay trabajadores judiciales. En el caso de Chubu hay organizaciones sociales y trabajadores judiciales. Y en el caso de Entre Ríos, ninguna representación político-partidaria integra el Consejo de la Magistratura la integran organizaciones sociales de trabajadores de Derechos Humanos la Facultad de Entre Ríos, de Paraná y la Facultad de Santa Fe. Y la presidenta durante años fue una compañera de edosencia. La presidenta del Consejo de la Magistratura de Entre Ríos. Eso, ya me preguntaría, le diría que me levante la mano quién sabía esto. Nadie lo sabe del Barreño, no sabe nada más y la compañera judicial. ¿Sabe por qué? Porque es peligroso como forma democrática de la selección de los magistrados. Entonces, no va a haber medios que van a... No hay medios, no hay Clarín, no hay Nación, no hay Río Negro que difunda estas noticias. Pues es peligroso. Los trabajadores, las organizaciones sociales están eligiendo hace mucho tiempo los jueces en Entre Ríos, los jueces en Chubu e incluso en Santa Cruz. Nosotros les llevamos esa propuesta. Entonces, son ejemplos interesantes para romper esa visión de que no pueden haber trabajadores controlando organizaciones sociales controlando el tema de violencia institucional. Estamos dispuestos a venir. Bueno, muchas gracias. No, además también decir que ya ha tenido Río Negro las recomendaciones del Comité Internacional de que se cumpla la ley. En Argentina hay tres provincias que también han creado un mecanismo que está creado desde antes que se creara el mecanismo nacional y, o sea, a las provincias que ya vienen el mecanismo creado se les exige su cumplimiento. Río Negro ya fue, digamos, tuvo el llamado de atención a que no ocurra por eso hizo el llamado el año pasado que lo tendría que haber hecho el anterior, pero bueno, no sé, digo, el cumplimiento de la provincia en este tema viene ya resumiendo. Bueno. ¿Algún otro compañero? ¿Qué tal? Buenas tardes. No quería dejar pasar este espacio precisamente donde estamos tratando el tema de violencia institucional sin mencionar en el caso del compañero Juliano, que creo que es uno de los casos emblemáticos de violencia institucional que lamentablemente nos ha ocurrido a todos como representantes. Violentado por el Estado provincial cuando pueda a pedir que se cumplan sus derechos como trabajador. Violentado por la policía formando parte de su desaparición, siendo responsable y violentado después de desaparecido él y toda su familia por el sistema judicial. Como decía por ahí, Néstor, nos toca ser autoreferenciales pero son casos que me parece que son emblemáticos y que nos siguen doliendo como rebelinos por eso quería recordarlo en este momento. y otro tema que por ahí es un poco largo pero ¿por qué no podemos lograr cortar este ciclo, este sistema de que empezamos a recuperar derechos y llega un momento en el cual no sé si nos relajamos o qué es lo que sucede como como miembros de la clase política como miembros de la clase sindical, no sé qué nos pasa, que no logramos que los trabajadores y las trabajadoras se apropien y siempre terminamos en estos en estos lugares como los que estamos ahora que por ahí los más viejos dicen no, yo esto ya lo viví y bueno, todos terminamos viviéndolo una, dos, tres veces en nuestra vida y es lo que nos está faltando cuál es la cuál sería la clave la verdad que es complejo, ¿no? la receta ¿no? la receta ¿no? la receta la receta la receta ¿no? ¿no más? yo quiero decir algo breve sí ese es el desafío hoy estamos transitando una derrota a nivel mundial y no es para agrandar más de mucho por suelo de tom pero si Y en el mar Mediterráneo es una gigantesca cementerio donde miles de personas mueren con sus hijos o sus hijos arrojados arriba de los sanarrados. Y hay también una parte de la diligencia sindical y social a nivel mundial que mira para otro lado. Porque también está la fragilidad y la dedicación de alguna diligencia. Nuestra central de trabajadores surgió ante la claudicación de una diligencia sindical en la Argentina que se transformó en empresarios. Y como se ha dicho tantas veces, han sido empresarios, sienten como empresarios y viven como empresarios. Entonces a nivel mundial también hay una situación. En América Latina se dio un avance extraordinario. Ahora, nosotros logramos la movilización popular, después de lo que el compañero decía, la marcha grande, generamos un marco de unidad extraordinario que fue el Frente Nacional de la Pobreza, el FENAP. Y trabajamos con sectores de todo, de la más amplia representación. Y construimos una consulta popular que participaron más de 3 millones de personas en la Argentina el 15 y 16 de diciembre del 2000, dos días antes que se produjera la movilización del 19 de diciembre. O sea, hubo construcción de unidad. Las etapas posteriores han ayudado a crear divisiones, fracturas, sectarismos que llevan a que nosotros, a que el patrón avance. Avanza en Francia el señor Macron, liquidando los derechos de los trabajadores y prácticamente retrocediendo en algunos casos 70, 80, 100 años. Ahora, en este momento, Macron acaba de mandar una reforma sobre la seguridad social y los derechos de los trabajadores, donde directamente plantea dentro de la reforma que el trabajador puede decir que no venga el sindicato, no quiero que me represente nadie, yo voy a discutir mis condiciones de trabajo. Y puede aceptar condiciones por debajo de lo que establece la ley y todo. Eso es lo que se está empujando hoy a dar. O el ataque a Venezuela. Puede haber muchos compañeros que estén en el medio de amigos, que vienen con cuestionamiento al proceso bolivariano, a Maduro. Ahora, el ataque a Estados Unidos, permanente, constante. Que es lo mismo que sucedió en Chile de Allende. El rodear, el vaciarle los supermercados, hacerle una huelga a los empresarios camioneros, no haber desabastecimiento. Las señoras de la Casa Media Alta golpeando las ollas en el premio 12 de septiembre del 73 y justificando el golpe de Estado contra Allende. Hoy todas esas condiciones se están dando en México. ¿Y por qué? Porque Estados Unidos quiere recuperar el petróleo. Venezuela es la mayor reserva mundial de petróleo, aunque no sea de la misma cantidad que la hay. Pero es la mayor reserva. Traer el petróleo desde el Golfo, desde allá del Mar Rojo. En barco, hay que pasar por abajo de África, dar la vuelta por el océano Atlántico y llegar a Texas o donde sea donde hacen la destinería. Un mes y pico, o un 20 días, demoran los barcos petroleros. La mayor reserva de petróleo del mundo la tienen a un día de instancia, un día y medio de Estados Unidos. Estados Unidos es una estrategia de guerra, recuperar eso porque hace a su objetivo de dominación. Entonces el objetivo es ese, recuperar el manejo del petróleo para él. Entonces quiero decir, por eso cuando se habló acá del compañero del Estado, claro, cuando se declaró la independencia había más respeto por los pueblos originarios que lo que hay que hablar. La declaración de la independencia fue traducida al quecho. Al quecho fue traducida. No se conoce. Fue traducida al quecho. Belgrano. Por eso. Y ahora Reina Marano tenía quien hiciera la traducción. Quiero decir que la discusión de cómo será el Estado, hay una experiencia interesante, muy importante, que se mantiene frente, es Bolivia. Y en Bolivia hay un debate muy importante. Y ahí hay un Estado plurinacional. Y ahí se está aplicando parte de esa justicia que decía el compañero. Hay un vínculo y avanza la justicia comunitaria y hay un encuentro entre la justicia formal basada en el derecho romano, hoy era la justicia y la costumbre. Yo me he compartido mucho con Milagro Sález. Mucho. La conocí con Milagro Sález desde que era delegada de arte, militante de base del ingenio arte en Jujuy. Y lo que más me ha jorobado al gobierno es cómo le devolvió autoestima, le devolvió dignidad al pueblo Goya que estaba aplastado. He visto cómo han trabajado la justicia comunitaria y me ha invitado a participar y he estado un rato y después he entendido que era una cuestión muy íntima y que ellos deberían tener nada. Cómo ellos juzgaban y condenaban más o menos 150 mujeres, madres, todas, al pibe chorro, que una madre lo había encontrado queriendo robar en un colectivo y lo trajo para que la comunidad le señalara el error. Yo me refiré porque era tremenda el planteo de las madres a ese chico. Digo, este no roba nunca más en su vida. Y no estaban castigando el hombre, no lo estaban golpeando, no le hablaban todas las madres de una manera determinada. Estaba la mamá, el pibe, el árbol, digo extraordinario. Esas cosas de devolver la identidad de los tuyos son las cosas con las cuales a Milagros Sala se tenía que entender. Después te van a tener todo el código de procedimiento y los granatas y compañía van a salir por la televisión diciendo cualquier cosa, descalificándote de cualquier manera como hicieron con Milagros, ahora están haciendo con Johnny Wallach o están haciendo con Santiago Maldonado, que hacía esto, un lúper, un fumado, qué tenía que hacer ahí. Todo esto de la insolencia y el secreto es la unidad y la movilización. Y cuanto más importante sea, ese es el secreto. Después viene o antes presenta a los abogados las acciones. Ahora, si no hay movilización a los juzgados, si no hay movilización a las plazas, si no hay unidad en el planteo, es difícil ganar los juicios cuando vas por derechos como este tipo. Hay que construir la capacidad de movilización de la unidad. Con la movilización, con la unidad, se logró que la movilización por San Luisán y Conteque se demostrara que no había sido un enfrentamiento entre el grupo de piqueteros. Como alguna de las 24 horas o antes de las 12 horas salieron amigos a decir esas cosas. Se demostró que Franchotti y compañía eran los policías que habían dado una conferencia, Felipe Solá con Franchotti al lado, sentado, explicando cómo había sido el consejamiento. A las 12 horas tuvo que salir de la impresora y en el término de lanzarlo de tener a Franchotti porque había aparecido la fotografía y la movilización por el de San Luisán y Conteque. Entonces, ese es el camino, lo mismo que fue con Mariano Ferreira, que tanta angustia y dolor de generó al gobierno en ese momento, como la mafia de Pedraza terminaba matando a un pibe con la policía generando un lugar de liberar una zona. Así que el secreto está ahí. Y hay que construir esa unidad. Si no, vamos a seguir hablando y vamos a seguir hablando. Pero hay que construir la unidad suficiente para que la gente, también los compañeros, se movilizan mucho más cuando nos ven unidos, no cuando nos ven divididos. Los compañeros se suben a la marcha, vienen con su familia, vienen con sus pibes cuando ven unidad. Cuando ven el enfrentamiento van los más militantes, los que van por siempre. Pero hay que construir ese espacio para quebrarle el brazo en esto que está pasando. Así que yo creo que es parte de ese secreto. Hay que construir unidad acá y en los otros sindicatos a nivel continental. y ser solidario con la lucha del pueblo venezolano. Si hay que indicar cuestiones que se comentan, hay que tener capacidad de observarlas y indicarlas. Pero de ahí a plantear la destitución o el golpe de Estado, eso es directamente lo que necesita el Departamento del Estado norteamericano para recuperar su buen manejo y la alimentación del tercer rol debido a su riqueza. Sí, yo punto que iba a hablar de esta cuestión de la unidad. Porque algo que nos preocupa a los trabajadores es que, por ejemplo, en el río negro las dos CTA todavía están divididas. Yo creo que tenemos que aportar a esta unidad. Y realmente, ahora que están acá los referentes mayores, me parece que es una buena oportunidad para que nos estemos a hablar y que, bueno, pasamos a este camino. Porque la verdad que estamos en momentos más que difíciles y que, como dice Héctor, si no concluimos un unidad, no van a ser acuerdos. Esa es una de mis preocupaciones. Y la otra es en la cuestión de la criminalización de la protesta, cuando pasan estas cosas, como pasó con Rodri y con Aldo, cómo el gobierno y la gente demonizan a los sindicalistas. Y cómo el pueblo se divide y también nos quieren llevar a los que por ahí no participamos a también pegarle al compañero y en vez de apoyarlo, lograr estas divisiones. La verdad que muchas veces es muy difícil, muy difícil. Nosotros nos conocemos todos acá y la verdad que estamos todos bastante unidos en ese sentido. Bueno, le prestamos todo el apoyo necesario. Pero enoja mucho ver al pueblo un poco dividido y un poco cuestionan las actitudes de los sindicalistas, no de gobiernos. Y porque ese día se estaba tratando en la legislatura un endeudamiento para la provincia que se terminó de acabar. Al otro día se hablaba solamente de lo que había pasado y la verdad es que nos pelearon por años y no se volvió a tocar el tema de la legislatura. Así que realmente para mí es una preocupación en esto de cómo llegar a la gente para que la gente vea realmente la realidad y que no se coma el beso del gobierno y de la gente que habla en las redes sociales o de los propios periodistas. Yo he escuchado a periodistas hablar de la mala actitud que tuvieron los compañeros de antes, no de lo que estaba haciendo el gobierno adentro. Eso sí es difícil poder cambiar, porque parece que por más vida en el mercado hay gente que hay que cambiar el tiempo y eso es difícil.